A mí es otra fiesta el día de hoy nos encontramos con Angel 22. ¿Cómo están, chicas? Todo bien. ¿Y ustedes bien? Bien, qué gusto saludarlas, qué gusto conocerlas. Bueno, día es un, pero ya nos veremos algún día en persona por ahora, mantenernos safe todavía, como dicen por ahí. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Mucha nueva música. Estamos muy contentas como de lanzar nuestro primer sencillo Free Hugs. Estamos por estos días como promocionándolo y disfrutando de este comienzo de Angel 22. Me encanta, me encanta. Estaba viendo el video musical de Free Hugs que lo tenemos aquí también en el canal y está espectacular. Me encanta la vibra, los colores, todo lo que han hecho. Aparte del asterix de todos ustedes en Instagram y en sus videos, también súper cool. Sé que han estado trabajando con Elena Rose, que es alguien que queremos mucho aquí en el canal y es súper talentosa. Está creo que detrás de todos los éxitos que actualmente están en el top de las listas. Cuénteme un poco sobre trabajar con ella y sobre la creación de esta canción. No, de verdad que ella es un sueño. Ella es increíble, una monstra en lo que hace. Pues canta increíble, escribe increíble y pues ella obviamente fue parte de Free Hugs. Y como que para la primera canción queríamos escribir algo como que de las vidas positivas, de amarse a uno mismo y como que ella sabía con qué ayudamos con esa canción. Siento que nos conectamos mucho con ella para escribir, para cantar y como también... Como amiga. Como amiga también. Yo creo que en ese momento de crear la canción y de crear todo esto también es como... Se crea una especie como que de bonding y de relación de amistad porque es un momento muy vulnerable estar en el estudio y crear las canciones, crear las letras. Y salió Free Hugs, que está súper cool. Me imagino que apenas escucharon ya el producto final, tienen que haber estado celebrando y pues cantando al ritmo de la canción. Y ahora que tanto extrañamos los abrazos, ¿no? Los hugs. Qué bueno que es un Free Hug. Óigame, y bueno, y esto despierta un EP, un álbum. Me dicen que hay mucha música, entonces quisiera saber en lo que están trabajando. Todavía no sabemos si vamos a lanzar un EP, un álbum o canciones así, pero... Definitivamente viene una canción por ahí. O sea, vamos a empezar a lanzar canciones. Al final va a completar un EP o un álbum, pero la idea es sacar mucha música como... Que nos vayan haciendo como... Sin ninguna intención así como... Es que represente lo que estamos sentiendo en el momento que recabó la canción. Mira, y Brasil in the House, y podemos esperar por ahí también un poquito de batucada de la música de Brasil. ¿Pueden crear también, van a jugar un poquito con los géneros o se quieren enfocar así en esto bien pop urbano? ¿Qué han pensado o todavía están como descubriendo su sonido? Nosotros definimos nuestra música más porque por lo que hablamos en las canciones, pero también tenemos una mezcla de género, de culturas. Pero definitivamente como que tenemos unas canciones por ahí que basan en portugués. Sí, comparten en portugués también, pensamos bien a ser un fan. Por ahí viene la salsa de... Mira, obviamente les estaba contando que aquí en el canal tenemos el video musical y quisiera que ustedes me cuenten un poco dónde lo grabaron, el concepto, un poquito de todo esto. Bueno, el concepto que digamos como en el video podemos ver como los cuatro escenarios de cada una, como el color favorito de cada una, plasmando como las actividades de cada una, ¿sí? Lo acompañamos de un performance que lo hizo Cultura, armó toda la coreografía, entonces también como que sumó mucho esta parte en el video. Y la grabamos ahora como en marzo, más o menos. Sí, creo que sí. Y tenemos la referencia de los años 2000 que es nuestra. Anda, sí, ahora que está súper de moda todo. A mí, yo me siento tan viejo, ¿no? Porque mi hermana que tiene 20 años, para ella, lo que para mí era muy cool cuando yo tenía 15, 16 años, ahora es considerado vintage, ¿no? Con todo esto del Y2K, el 2000. Y obviamente vi todas las referencias en su video, pero yo quiero pensar de que no es vintage, sino que otra vez está de moda y que sigo joven como estaba en esa época. Pero no, me encantó. Por eso le digo que el asterix de ustedes me gustó mucho. Y lo grabaron en donde, aquí en Miami o en donde? Sí, fue aquí en Miami. Ay, buenísimo. Y ustedes entonces aportaron también con la creación de esto, de que tenga todo este vibe, de lo de los colores, tienen un equipo detrás de esto. Sí, nosotros estamos muy agradecidas por nuestro equipo, de que realmente nos dejan tener libertad creativa en todo lo que hacemos. Nos encanta siempre dar nuestro aporte. Y esto de los años 2000, realmente nos inspiramos mucho porque... Porque es nosotros, ¿no? Sí, es nosotros. Es todo lo que vivimos y que nos inspira. ¿Ya hay un challenge de Free Hugs? Sí, una coreo. ¿Sí? La coreo de challenge, lo habíamos dejado por ahí. La misma coreo de music. Del video musical. ¿Y lo pueden hacer ahí sentadas o es complicado? Como para que más o menos digan cómo es. Cinco, seis, siete, cuídame. Ese, todo. El mundo está en su rega. Sorry. Ay, ha sido un poco. ¿Cómo quieres? Eso. El mundo lo dirá con mi pelo y es mío. Me encanta, me encanta. Está genial. Y todas coordinadas. No, se nota que lo han hecho varias veces. Bueno, y de una plataforma pasamos a otra que es Twitter. Y está viendo que ustedes están aconsejando a sus fanáticos en Twitter. O sea, que también un poquito como que de terapia, psicología. Hábleme un poco de esto. ¿Qué tipo de consejos? ¿Qué es lo que están conversando con sus fans? Pues definitivamente yo creo que Free Hugs también es una terapia. O sea, como que te invita como a ver la vida de una forma más, digamos, propia. Y entonces, como que de cierta forma todo lo que está pasando en lo de la pandemia y todo eso abrió como un campo muy importante donde poner la atención que es en la salud mental. Y tanto nosotros hemos sentido a veces que el mundo se nos derrumba. Así queremos acompañar a nuestros fans a decir, bueno, salte de ahí porque hay más vida por delante. Vente abrazos gratis. O sea, como acompañarlos en ese aspecto porque ellos nos apoyan tanto y es lindo. Es parte de nuestro mensaje hacer todo eso por nuestros fans. Y es muy importante, además de la música, también tener un propósito y un mensaje. ¿Y algún consejo que les hayan pedido que ustedes digan, wow, eso está, ¿cómo lo respondemos? Así, ¿cuál fue el consejo más? Así como que digas, yo no sé si puedo aconsejar a esta persona. O sea, como que es súper loco o algo. Estaba muy complicado muchas de las preguntas que nos hacían porque eran como más de... de psicólogas. O sea, como, ¿cómo hago para controlar mis ataques de pánico y ansiedad? Es que, o sea, es mucha responsabilidad también. O también había una pregunta que dijeron que con una base cuando sientes que los sueños como que... No caminan. No caminan. Y pues obviamente uno una vez se siente así como que si hay un tiempo que no pasa nada o como que... No sé, había preguntas como que difíciles para contestar. Estamos conociéndolas a ustedes, ¿no? Y quisiera que hagamos como, no una especie de juego, pero para que las personas sepan más de ustedes, vamos a hacer algo cool. Quisiera que primero cada una diga su nombre y quiero que con dos palabras describan a la compañera de al lado. Ok. Ok. Entonces, obviamente, pues, la que no tiene a alguien al lado va a decir a la de la esquina, ¿sí me entiendes? Y ahora... Wendy. ¿Qué es eso? ¿Es mi nombre? ¿Es ella? Sí, pregúntate y diga a qué ser de tu compañera. Ok. Yo me llamo Wendy y Sofía es trabajadora and consistent. Y tú, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No sé cuánto? Yo me llamo Sofía, soy de Brasil y puedo decir que Laura es muy dedicada y talentosa. Mi nombre es Laura Buitrago, soy colombiana y digo que a los tres es una mujer muy alegre, muy feliz y talentosa. ¿Tú es hard? ¿Sí? Wendy, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. ¿Tú? ¿Tú es tu nombre? Sí. Mi nombre es Alondra y Wendy es de Puerto Rico y República Dominicana. Y Wendy es una persona muy multitaventosa que tiene un corazón muy hermoso. ¡Aww! Bueno, me encanta cómo se han... O sea, ustedes son recontramigas, aparte de que se nota que hay una amistad muy cool entre todas ustedes y que hay mucho cariño. Y eso es importantísimo porque también eso se refleja en la música, por eso hay tanta química, por eso en el video pues... Y me imagino que hasta las coreografías salen mejor cuando se llevan bien. Claro, cuando hay conexión todo fluye. Bueno, les queremos dar las gracias a toda la gente de Ultra Fiesta por abrirnos este espacio y también invitarlos a que escuchen el dinero en el video de Free Hubs en todas las plataformas digitales. Somos Angel Twenty-Tú y muchas gracias. ¡Adiós! Feels like a Sunday Todo se alineó León me ahora copó Me dijo que me olvidé lo que ya pasó, pasó Free hugs, lo que tú quieras Baby, yo te quiero aunque tú no me quieras ¡Gracias!